Te vamos a recibir aquí en Córdoba Deportiva al exfutbolista Hernán Medina, uno de los históricos de Belgrano. Hernán, un gusto tenerte aquí en nuestro programa. Te agradecemos que te hayas llegado hasta los estudios de Canal 10, como siempre. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes también. Así que, bueno, vamos a hablar un poco de fútbol. Te imaginarás para qué te hemos convocado, ¿no? Para charlar un poco de lo que significa un superclásico del fútbol cordobés que paraliza nuestra ciudad, como es el que van a disputar el próximo domingo, Belgrano y Talleres. Sí, la verdad que sí, ¿no? Nos ha tocado vivir tantas etapas y tantos clásicos tenemos en la espalda que, bueno, uno ya está un poco curtido, pero no deja de vivirlo y de sentirlo de la misma forma, ¿no? Bueno, antes de que nos cuentes tus experiencias, ¿en qué andas ahora? ¿Estás dirigiendo alguna de las categorías menores de Belgrano? Sí, hay en Belgrano secta de acá de Liga Cordobesa. Chicos de 14, 15 años, así que, bueno, trabajando bien en el club. Esperemos poder inculcarles para que lleguen de buena forma arriba, ¿no? Bueno, hay muchos exfutbolistas de Belgrano allí trabajando en las divisiones menores. Lo veo siempre a Fede Bessone y a Daniel Guillermo Primo. Sí, está Leo Torres, Beto, Dani Mercado. O sea, una linda banda. Sí, por lo menos conocedores de lo que es el club. El mundo de Belgrano. El mundo, lo que significa estar en Belgrano. Y bueno, la idea creo que es esa, ¿no? Tratar de hacerles saber en dónde están. Bueno, Tota, ¿cuánto crees que lo ha afectado a Belgrano respecto del clásico del próximo domingo, la derrota en Santa Fe por Copa Argentina? Sí, y hoy por hoy la respuesta va a estar el domingo, ¿no? El día del partido ahí va a ser el fiel reflejo de lo que significó quedar afuera de la Copa. Claro, ahí veremos cuánto impactó en el ánimo de los futbolistas. Sí, porque eso puede a veces generar una rebeldía que aflore lo que está esperando un poco el hincha de Belgrano, que recién lo comentaba el hincha, el factor H, y saquen adelante este momento. Seguramente, y va a estar bueno por el hecho de que no tuviste ningún partido de entremedio y realmente es cuando tenés que sacar esa personalidad y ese agarre que es lo que por ahí la gente y el hincha están reclamando. ¿Y en la semana el técnico lo trabaja eso de cara al clásico? Digo, la parte anímica. Me parece que los técnicos juegan poco en este tipo de partidos. Son los partidos de los jugadores. Me parece que el técnico va a influenciar hasta cierto punto. Después se saca cada jugador lo individual, lo personal, y en base a eso el técnico creo que ahí es donde empieza a jugar, de decir, ver cuál le demuestra un poco más para saber con quién puede optar. Y en esa dirección, lo que plantea Hernán Medina, quien está acompañándonos aquí en Córdoba Deportiva, quien agradecemos desde ya su presencia en los estudios de los SRT, me parece que este plantel de Belgrano, excepto Acosta y no muchos más, no sé hasta qué punto entienden lo que significa en el mundo Belgrano semejante partido como es el choque ante Talleres. A diferencia de otros años donde hubo históricos que trasladaban lo que significa la mística de enfrentar al tradicional rival, en este plantel hay muy pocos jugadores que conocen lo que significa Belgrano. Pero, a ver, con caminar las calles de Córdoba y estar en contacto con la gente y con los hinchas se tienen que dar cuenta de lo que significa enfrentar a Talleres. No es lo mismo. Y el otro lado están, a ver, yendo para la otra vereda, Talleres también están en la misma, salvo Reynoso, Guiñazú, el resto, están en las mismas condiciones. Y Gandolfi, que ya jugó algún clásico también. De Gandolfi también. Y yo le agregaría a Costa y le agregaría a Lima, Fernando. Claro, claro, que ya sabe algo de lo que se trata. ¿Vos cómo lo ves, Hernán? Sí, puede ser un poco eso también. No sé si llegará Matías. Está difícil, dicen. Bueno, calculo que lo voy a esperar hasta el último momento, que son jugadores... En principio, en el probable equipo titular que nos daba recién Pablo Ocampo, no está incluido. Pero bueno, yo creo que eso también te lo transmite la historia. El hecho de que cuando uno va a un club, a ver, me ha tocado ir a muchos clubes, y cuando uno llega se tiene que impregnar de la historia de cada club. Sí, y también imagino que va a jugar un papel preponderante el público de Belgrano. Recordemos que es el primer clásico después de mucho tiempo, allí en el renovado gigante de Alberti, va a jugar un papel protagónico. Yo creo que eso sí también va a ser fundamental. Obviamente que uno siente la gente, la vive, la palpita, pero ahí es especial, ¿no? Bueno, para nosotros que hemos vivido ahí, hemos nacido profesionalmente en el club, se siente, se sabe ya en las adyacencias. Claro, se percibe el clima. Sí, entonces creo que todo eso el jugador se da cuenta. Si es inteligente se tiene que dar cuenta. ¿Y te parece que significa algún tipo de ventaja para Belgrano en el plano estrictamente deportivo, futbolístico, jugar en Alberti? Ventaja, hoy por hoy tiene que jugar bien en todas las canchas. Muy relativa esa ventaja. Es como el otro día debatimos, la Argentina juega en la bombonera y queda superditado a cómo lo afronta el jugador y cómo le influye y cómo lo siente. Está bien. Acá es distinto porque convivís día a día, ya sabés que es tu casa, es tu estadio, es tu gente. Entonces, cuando el jugador se empapa de eso, se impregne de eso, y sí tenés un plus. Ahora, si no lo sentiste así, no lo viviste así, y capaz que se te igualen las cosas ahí. Tota, hay algo que no perdona el hincha de Belgrano, que es no entregar todo. No poner la patita al límite. Y me parece que el lunes, tras la eliminación de la Copa Argentina, muchos hinchas reclamaron por la actitud de algunos futbolistas de Belgrano, entendiendo como que habían subestimado la parada ante el conjunto bohemio. Esa relación futbolistas-hinchas de cara a semejante partido, ¿se puede recuperar? Sí, a ver, el hincha Belgrano es fiel. Por eso creo que el termómetro va a ser, apenas salga el jugador a la cancha, lo que le demuestra el hincha. A ver, el hincha quiere ver reflejado en la cancha lo que siente, y el hincha Belgrano siente eso, que tenés que entregar todo hasta el último, y hasta que terminó tenés que seguir demostrándole. Y un poco más. Entonces, esa es la característica del hincha Belgrano. Te pueden salir mal o bien las cosas. Pero eso no se negocia. Entonces, a eso es lo que creo que todos apuntamos un poquito, y que la gente apunta nada más. Que entiendan y que se entienda de qué se trata jugar en Alberti, ponerse la camiseta de Belgrano. Bueno, por eso, reitero, después podemos evaluar, y salió bien, salió mal, era para atacar más, para atacar menos. Pero lo otro, lo esencial, si el jugador sabe, yo creo que va a ser el mejor clásico que tengan en su vida. Bueno, ¿a vos cómo te fue en los clásicos? Gané el primero en el debut, el del 96, el 2 a 0. Después perdimos el 5 a 0, después 1 a 0, y el otro empatamos, creo que los últimos dos los empatamos. Debo tener uno abajo. Hernán, a ver, se habla mucho del, bueno, lo hablamos acá, durante el programa se habla afuera, el tema del factor H, como se le llama, al momento de estos partidos importantes. A vos que te tocó estar en varios clásicos, ¿qué es la balanza a la hora de pensar qué tan importante es eso? A ver, es importante, pero tampoco es que se gana solamente con eso. No hay que perder la cordura, tampoco se gana con, bueno, con actitud, hay que meter, hay que jugar. Claro, es decir, ¿qué tan importante cuando uno pone la balanza? Porque si bien es importante, no creo que solamente con eso se llega a ganar un clásico. Sí, sí, no es determinante. Creo que es importante, como también es importante tener la idea. Si vos la idea que tenés, a lo que el técnico pretende y crea, por dónde lo va a ganar y si las cosas te salen bien, en buena hora. Ahora, si no te salen, es seguir intentando con eso. ¿Y por dónde crees que Verano podría ganar a Talleres? ¿Qué pregunta? Si tuviese la solución, vos le digo Gallego, acá está. Y por ahí, yo lo otro día escuchaba y uno, ya cuando pasa, sale de ser jugador a ser técnico. Ya mira otras cosas. Veo otras cosas, pero aparte ya jugamos a las adivinanzas, porque vos tenés que adivinar por dónde le vas a ganar y después en una de esas, lo que vos creías, no te sale. Entonces, o sí te sale y decís, estabas acertado. Pero hasta que no te demuestre la realidad que estabas acertado en lo que vos creías, es una adivinanza. Y es un juego donde te determina el mínimo error, que estabas equivocado o la acierto de decir, estoy bien, estoy viendo bien. Entonces, es tan fino en primera división y a este nivel de que los errores son tan ínfimos, que por ahí tenés que adivinar y leer el partido tan bien que no podés decir, vamos a jugar el contragolpe, o lo vamos a esperar, o vamos a salir a presionar alto. ¿Y cómo lo ves a Talleres? ¿De qué te cuidarías más del equipo Albeazul? Particularmente no le daría espacio porque tiene un juego muy rápido. Talleres, la gran virtud es que... Pasa rápido de medio a ataque. Claro. Muy rápido. Entonces, si le reducís los espacios, se le va a complicar. A mí, humilde punto de vista, le trataría de bajar el ritmo, de tratar de hacerle un partido lento y de hacerle doler cuando pueda tener la tenencia Belgrano y ser incisivo en eso, para no pasar tan rápido de defender a atacar, porque evidentemente ese juego le conviene a Talleres. Bueno, Tota, te agradecemos que hayas venido a Córdoba Deportiva. Te deseamos lo mejor. Ha sido un gusto recibirte aquí. Aquí un televidente pregunta por tu experiencia en Boca. Un breve párrafo, contale, no tenemos mucho tiempo. Un mundo aparte. Un mundo aparte. Un mundo aparte. Es así. ¿Tan grande es? Uf, sí, un monstruo. Yo llegué y Bianchi me dijo, usted estuvo en un grande del interior, como a mí me tocó estar en Belé, pero Boca es un monstruo. Y ahí fue así. Bueno, Tota, gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo.